Tuvimos armamento que nos llegó el año 73, que eran AK-47, es decir, Kalashmico-47 de factura coreana, con 120 tiros. Creo que eran 5 los lanzacobetes RPG-7. Nosotros teníamos parque para un primer combate. Las armas que estaban en Tomás Moro, las había mandado Fidel. El GAP tenía una mayor provisión de armas, que eran básicamente armas que Allende no las quería entregar, por el temor, digamos. Por el temor de que se usaran antes de tiempo, que fueran una provocación hacia el ejército. Luego que el MIR se retiró del GAP, el Partido Socialista puso en el dispositivo de seguridad presidencial exclusivamente a miembros de su colectividad, especialmente jóvenes que recibieron instrucción militar en Chile, en Cuba y en Corea del Norte.